¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol & Fun. Bueno, pues noticia importantísima que saca hoy L'Equipe en Francia. El Paris Saint-Germain, escuchadme bien, ni más ni menos, que el año que viene, o mejor dicho, en el mercado que viene de fichajes, va a ir a por Leo Messi. Y lo tiene claro. Le da absolutamente igual que haya llegado Laporta, que a lo mejor ahora haya otra perspectiva, que pueda haber otro proyecto, que pueda haber lo que sea. Le da absolutamente igual. El Paris Saint-Germain entiende que es crítico, crucial y una oportunidad de oro traerse a Messi para complacer principalmente a Neymar. Ya sabéis que para Neymar, el hecho de su renovación, que es obviamente muy importante y que está prácticamente acordada por ambas partes, porque a diferencia del año pasado, Neymar ahora sí que se quiere quedar en el Paris Saint-Germain, bueno, pues para él, de alguna manera, ha tenido que presionar a la directiva del Paris Saint-Germain para que se traigan a Leo Messi. Y ni siquiera la perspectiva de que ahora Laporta empiece un nuevo proyecto tal y cual va a impedir que el Paris Saint-Germain intente fichar a Leo Messi. Porque, entre otras cosas, lo que también se está publicando en España es que Laporta le va a pedir a Messi que se baje el sueldo a la mitad. Y eso es mucho dinero. Y evidentemente el Paris Saint-Germain puede jugar con esa baza para conseguir lo que pretende. Es decir, si le ofrece un mejor salario en el Paris Saint-Germain, y además tiene a Neymar y tiene a otro buen puñado de argentinos. Dicen que también podría llegar a Güero, que estará Di María y tal y igual. Y además Pochettino al frente, pues lógicamente eso podría seducir lo suficiente a Leo Messi como para decidirse a fichar por el Paris Saint-Germain. La verdad es que es una perspectiva complicada. Yo creo que tendrían que liberar primero el salario de Mbappé para poder traer a Leo Messi, porque al fin y al cabo no puedes juntar a todo el mundo ahí, porque el fair play financiero se te echaría encima. Eso está más que claro. Y de alguna manera, pues la perspectiva de verlos a todos juntos, pues no se hace creíble. Entonces, si finalmente juegan con la baza de Messi, es porque de alguna manera es el as en la manga que tiene el Paris Saint-Germain para la renovación de Mbappé. Es decir, de alguna manera no digo que estén presionando al jugador a Mbappé para salir, precisamente para traer a Messi, pero sí que juegan con esa idea para que Mbappé se dé cuenta de que tiene sustituto y de que para el Paris Saint-Germain, o el Paris Saint-Germain en este caso, no se va a poner de rodillas para complacer al jugador con todo lo que quiera. Así que bueno, un lío de faldas desde luego bastante interesante el que vamos a ver en el próximo mercado de verano. Así que nada más amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal Doctor J Futuron Fan.